Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, rituales, curaciones y secretos mágicos. Te voy a pedir una vela verde, ya saben que la vela verde es del éxito, la salud y la prosperidad. Éxito en negocios, en cualquier trámite legal, una vela verde. En salud, una vela verde. Ya está encendida la vela verde. Vamos a ver si se alumbra. Sí. Es que yo trabajo con reflectores ya que es las 12 y 5. Ustedes ya han podido ver. Te voy a enseñar un hechizo para conseguir trabajo o que ingrese el dinero a casa. Te voy a pedir un pedazo de papel blanco. Un pedazo de papel blanco, canela, hierbabuena, la vela verde y el pie derecho de cualquier zapato, obviamente, del que te vas a poner. Yo trabajo martes y viernes por la noche, 10, 11, 12, máximo hasta la 1 de la mañana. Si tú quieres, lo puedes hacer cualquier día y a cualquier hora. Pero ten en cuenta que el zapato lo tienes que usar. Si lo haces en la noche al día siguiente, si lo haces en la mañana ese mismo día. Y este papel es el que te vas a guardar. Para cuando cambies de zapato, por ejemplo, hoy, mañana me pongo este. Pasado me pongo el otro. Y lo que voy a guardar es este pedacito de papel. Estoy rompiendo los bordes del papel para eliminar la energía. Estas manos y esta voz son irreconocibles. Puedo salir en rituales de magia blanca para ti, como Sindra Dark. O puedo estar en rituales, curaciones y secretos mágicos. O rituales de magia, ambos como Luis A. En este papel lo que vas a hacer es cargarlo de energía entre un minuto a dos. Como lo estás viendo, pie derecho, pie derecho. Porque siempre dice el refrán, entraremos con el pie derecho. Y es para conseguir trabajo que ingrese algún tipo de dinero. Por lo general te voy a pedir un lapicero bolígrafo dorado. Si lo tienes dorado, vale cualquier color. Pero si tienes dorado, es mejor. No va a alterar si lo haces con cualquier color de lapicero. La canela que tengas en casa, la agarras en el frasco, en la bolsa que te lo vendan. Un poquito, la hierbabuena igual si es fresco o seca. La estrujas en los dedos y listo. Ustedes saben que yo trabajo con cosas de la cocina. Y aquí tengo canela, canella, molta que es canela molida, hierbabuena seca. Entonces, en este papel tú vas a escribir tu nombre. El nombre de la persona a la que quieres que consiga el trabajo y lo vaya a usar. Por ejemplo, yo lo puedo hacer para mí, pero lo voy a hacer para mi hijo. Mi hijo se llama Antonio. Sí, fuentes, solis. ¿Y qué quiero? Trabajo. Trabajo. Ahí está. Con cualquier color si no tuvieras dorado. Sobre esto vas a derramar, sobre la palabra trabajo, vas a derramar la lágrima de la vela. Sobre la palabra trabajo. Y sobre la palabra trabajo y la vela derretida, vas a añadir canela en polvo para endulzar. Y la hierbabuena, si es seca o es fresca, igual la vas a añadir sobre la vela derretida. Una vez que has hecho esto, tú vuelves a derramar la lágrima de la vela. O sea, la cera derretida es la lágrima sobre la palabra trabajo. Y vamos a asegurar la hierbabuena y la canela sobre este pedido especial. Mientras esto va secando. Mientras esto va secando. Nosotros ya saben que los zapatos no se ponen sobre la mesa. Vamos a acariciar el zapato. Si mañana te vas a poner esto, acariciamos el zapato. Luego sacarás, sacarás el trabajo que vamos a meter aquí. Y lo cambiarás al otro zapato que te pondrás pasado mañana. Y así cada zapato que vayas a usar y en el que tengas que cambiarle el trabajo que estamos haciendo. Que vendría a ser un amuleto. Vamos a hacer que esta persona consiga lo que está pidiendo. Un préstamo. Un regalo de dinero. Una ayuda con dinero. Un trabajo. La oferta de un trabajo. Miren qué belleza de zapato tengo. Qué hermosura. Háblale. Porque ellos nos van a acompañar en este camino. En este camino de andar y andar todos los días. Bien. Ya hemos acariciado el zapato. La cera ya se derritió. Ya se secó. Y nosotros vamos a doblar en números impares. Números impares son uno, tres, cinco, siete, nueve. Yo tengo la costumbre de doblar en tres. Y cada doblada le llamo golpe. Y entonces voy a doblar en tres hacia adentro. O sea, el papel viene hacia mí. Uno. Aplastamos para que la cera se quede esparcida ya sobre el nombre. Y lo que estamos pidiendo en este caso, trabajo. Dos. Siempre hacia adentro. Y tres. Siempre aplastar porque recuerda que este zapato, esto te lo tienes que poner. Y entonces si lo sientes muy pesado, va a salir, te va a doler el pie. Entonces por eso hay que aplastarlo bien. Aquí se me cayó vela un poco. Entonces vuelves a llamar al zapato. Y ustedes que me siguen saben que yo hay cosas que pongo en el talón. Que es esta parte de aquí. Pero esto lo vamos a poner en los dedos. Vamos a retirar la plantilla. Y vamos a meter el trabajo dentro. Pero a esta altura de los dedos. Una vez que hemos puesto a la altura de los dedos, vamos a meter la plantilla. Y lo vamos a dejar adentro. A la altura de aquí. Entonces cuando caminemos, golpeamos siempre. Las fuerzas están aquí y aquí. En el talón y en los dedos. Así caminamos nosotros. Al golpear aquí, obviamente es que estamos en la calle. No lo vamos a hacer para gustarlo en la casa. Las oportunidades se nos vamos a abrir. Va a ser como un imán que llame la atención. Vamos a traer aquellos y aquellas posibles o posibilidades de conseguir el trabajo más a más. Si nos vamos al encuentro de la búsqueda de un trabajo. A una entrevista laboral. O a la persona que supuestamente le vamos a pedir cualquier tipo de ayuda. No te olvides de acariciar el zapato. De decirle que bonito eres. Nunca la planta. Solo la parte de encima. Nunca acaricias la planta. Y nosotros vamos a, por ejemplo. Pasado mañana me cambio. Entonces saco la plantilla. Saco el trabajo que es un amuleto. Y esto de aquí lo pongo en el próximo zapato. Pero siempre el próximo zapato lo acaricio. Todo zapato puedes cambiarlo. Pero siempre debes llevar este trabajito dentro pero en la parte de los dedos. Para eso te cubre la plantilla. Y de ahí no sientes tú absolutamente nada. ¿Ven? Este es un hechizo importante para conseguir trabajo fácilmente. Gracias a todos los que me siguen por este canal. Gracias a todos los que se suscriben al canal Rituales de Magia Blanca para ti. Donde soy yo, Sindra Dark. Estas son mis manos y esta es mi voz. Y gracias a todos los que se suscriben y ven el canal Detalles, Flores y Sabores. Que está colgado en YouTube, donde yo también hago videos. Hoy hice un café con leche. Y hoy enseñé un poquito de un plato peruano que se llama el ají de pollo preparado con cúrcuma. Bendiciones y gracias por seguirme. No te olvides que es necesaria la vela verde, ¿ok? Porque esa es la que vamos a derretir en este trabajo. Bien. Aquí está el trabajo. Y aquí está. Buenas noches. Buen amanecer. Y buenos días. Saludos a la señora Carmen. A Raúl. A todas las personas. Es que yo debería apuntar a todos y todas. Viva México. México, gracias. Estados Unidos, muchas gracias. Gracias a Perú, como no, España, América Latina, Centroamérica, todos los países que me siguen. Bendiciones para todos y que todo nos vaya bien en esta vida. Cuidado con la cuarentena y a usar mascarilla. ¿Ok? A usar mascarilla.